El apoyo que el coronel Juan Silva Bocanegra brinda a los más necesitados. En estos proyectos llegó a una joven que pese a sus limitaciones y al mal estado económico que se encuentra en su familia, sale adelante, no le ha quitado esas ganas de salir adelante y que es valorado por el coronel Juan Silva Bocanegra y la ciudadana norteamericana Kimberly, con una gran sensibilidad social definitivamente. Así como este tipo de ayuda, el coronel Juan Silva Bocanegra viene desarrollando en toda parte del Perú, pero más enamorado de la Amazonía peruana. Vamos a ver la nota, por favor, adelante. El día de hoy hemos venido a conocer, los primeros milagroses a conocerla. Sí. Y esto sí, gracias a Tania que me escribe y me habla de milagrita. Sí. Y le digo a quien, mira, mira, tenemos que ir a visitarla a milagrita. Estamos llevándole un poquito de ayuda. Primero una visita para saber y de ahí vamos a regresar otra vez. ¿Podemos regresar? Es un día muy hermosa, sonrisa. Y esto nos sirve como ejemplo, porque hay muchas personas que se quejan de otra cosa. Se quejan, se acaban la vida, lloran todo el día, ¿no? Se acaban la vida por cosas insignificantes, pero sin embargo esto nos ayuda a ser, sirve como un ejemplo para mucha gente que a pesar de las dificultades uno tiene que primero confiar en Dios, orar a Dios y tercero pues a seguir adelante, ¿no? Es lo que tenemos y a seguir adelante, ¿sí o no milagritos, no? Entonces, disuntamente con tu familia, tienes una bendición de tener tu familia, tienes a tu mamita. Estoy muy emocionada para conocer una mujercita muy bonita, la verdad, muy bonita. Estoy muy feliz, no sé, yo siento más feliz ahorita de normal, inclusive es porque cuando yo entro y veo tu sonrisa, está llena para mí, está llena de agua. Sí, porque muchas veces llegamos y también no, o sea, tampoco nosotros podemos saber cómo nos van a recibir, hay ancianitos que están muy dedicados de salud, de gracia, de diferentes lugares, ¿no? Entonces cuando entras a veces están muy enfermos, otros están llorando, otros, ¿no? Pero cuando nos reciben así con una sonrisa pues nos alegran, nos alegran, nosotros nos matan bien, y Tania también, ¿sí o qué? Hemos venido con mucho cariño con Kimberly para visitar acá a Milagritos. Primero vamos a entregarle una pequeña ayuda con nuestra visita, primera visita, vamos a hacer una bolsa de vibres para la mamá por acá, la mamá, algo siquiera le va a ayudar. Gracias. Hemos traído una, también unos peñalcitos de así, y también una bendición, no solamente eso, así que le vamos a entregar algo para que ella se ayude, 100 soles vamos a entregarle para ti, no para tu mamá, y no para tu mamá. Ya, Maralina, con mucho cariño, no es la última vez, pues vamos a regresar en otra oportunidad de visitar. Gracias, señora, muchas gracias. Nos hemos emocionado, muy bien. Primero, ¿no? Ella vive en un puertito alquilado, acá en una zona de Manantay, pero lo importante es, primero, que es una sola familia, y que viven juntos, a pesar de la adversidad, viven juntos y salen adelante. ¿Cómo te llamas usted? Yo, Ivón Miranda. ¿Y vos, Miranda, también es emocionado? Nosotros nos vamos a hacer llorar a nosotros, y ya no vamos a querer regresar ya, ya, tan alegre que nos he estado. Quiero agradecer al señor Ransi, la boca negra y las hijos aquí, Meli, por este gesto, bueno, acá es lo importante que, el apoyo que necesita mi niña, bueno, yo creo que está al tiempo de muchas cosas sobre su salud, y, y bueno, muchas gracias de corazón, o sea, ¿no? Gracias a ustedes, bueno, siempre he estado pendientes de que ustedes la visitaran, ¿eh?, ya más que todo quería comenzarles a ustedes, ¿no? Y, 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 y bueno, que no se ha ayudado bien, gracias. Sí, ya sabes, Fran, Meli, usted, 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 su visita, que usted, también, muchas gracias. ¿Qué dios, de rique? ¿Qué dios, de rique? Muy bien, un abrazo, Meli. Gracias a dios, primeramente, y como también acá el señor Juan Silva Boca Negra, acá la señora Kimberly, que es tanto esfuerzo, ¿no?, buscar apoyo para ella, Meli,cita, ya está acá, y están acá. Este es un paso para abrir mucho apoyo para esta niñita que necesita bastante apoyo. Gracias, verdad, de corazón, muchas gracias. Gracias, gracias. Estamos despidiendo ya, este, agradecido porque, porque nos han recibido acá en su hogar. Vamos a regresar entonces con mucho, mucho, mucho aprecio para ustedes. Ya, sí, bien, bien. Que Dios lo bendiga. Qué lindo, ¿no?, ese gesto extraordinario que tiene la señora Kimberly con el coronel Juan Silva Boca Negra, ¿no?, hacer feliz a alguien que lo necesita. Yo creo que es una satisfacción tremenda que tiene el coronel Juan Silva Boca Negra al hacer este tipo de ayuda social humanitaria, que no solamente lo hace acá, sino que lo hace en otras partes del país, ¿no?, el cual es algo digno de reconocer y de resaltar ese gesto humano que tiene el coronel Juan Silva Boca Negra junto a su acompañante de toda su vida, ¿no?, la señora Kimberly. Muy bien, que tengan una bonita noche. Permiso.